¿Qué tal mi gente? Si el protocolo de abandono con Kiko Jiménez estaba medio preparado y es que lo está pasando bastante mal. Yo que lo sigo en redes sociales por el tema este de Salva Mital y todavía lo sigo. Es increíble cómo se lleva con su chica después de tanto tiempo, se quiere muchísimo. Creo que forman una gran pareja, la verdad que todo el día junto, ya no solo comiendo, haciendo deporte, trabajando. O sea, es todo el día junto, incluso con Maite Galdeano, Sofía Soskún y él, la verdad que forman un trío bastante bonito. Pero ojito, ojito porque pese a los llantos y las lágrimas, el hecho de estar los dos solos y tal, bueno, hace que al final se confundan las cosas. Al final Laura Matamor es una chica bastante parecida a Sofía Soskún, físicamente estoy hablando, por supuesto. Y bueno, vamos a ver si no se confunden porque ella le llama a él su novio y este tonteo puede ser un poco dañino para Sofía Soskún y para la pareja. No sabemos si este tonteo le va a sentar nada bien a la hija de Maite Galdeano. Vamos a ver. A ver, Jorge. A ver, atención porque Laura se refiere a Kiko como su novio. ¿Se le ha dicho eso, Jorge? Ah, pues no, hombre, no creo, estarían jugueteando, ¿no? Estarían jugueteando, ¿no? Carticha, Maite, me encanta. Así se empiezan las cosas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Claro, claro, ese es el tema. Eso es lo que dice Jorge Javier. No, en serio, yo sé que él es muy alarmista, muy amarillista y todo lo que queráis, pero es verdad que así se empieza. Normalmente cuando... Sí, normalmente cuando una pareja pues se gusta o dos personas se gustan, empiezan con el rollo. Oye, pues tú ¿por qué le dices tu novio? Evidentemente yo no se lo diría a nadie porque no soy leal a mi pareja. Pero ¿por qué Laura Matamor se lo dice a Kiko Jiménez? Evidentemente pues porque quizá haya un tonteillo, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Qué bonita la isla, es increíble. No se ve la tierra, es de arriba, se ve nada para qué árboles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pase y vea. Aquí está la sirena de supervivientes. La que paranoia con el fuego, yo que llueve y tú que no. Bueno, esta semana mejor, ¿no? Ahora que ya son tres, yo creo que la semana ya un poquito mejor, ¿no? Y a una alegría que venga alguien más. No sé si era barracuda o un pesado. Con la boca hacia... y me iba dando vueltas. ¿Puedes subir por ahí? Sí, puedo, puedo. Quiero este cangrejo a la parrilla. Mira, mira, mira. Este cangrejo, gordi. ¿Cómo le coge? Mira, mira cómo agarra el palo. Lo tengo yo. Joder, cómo está el cangrejo. Joder, no recordaba ya este sabor. Qué bueno. La carne que tienen las patas. Es bien de carne. Esto se llama trabajo en equipo. Te dije que me pescaras un pez como novio. Te dije que me pescaras un pez como novio. Pues no está mal de tamaño, ¿no? Mi novio es lunares, es lunares. Insiste, ¿eh? No es una cosa que haya dicho una vez, bueno, de pasada. Insiste, ¿eh? E incluso lo besa. Pero, Kiko. Pues venga, vamos a prepararlo. Hola. Hombre, creo que Sofía Swaskun no estará muy contenta o muy tranquila, ¿no? A lo mejor sí porque confía en él hoy. Ojo, a lo mejor me confundo y sí que confía en él. Pero, hombre, me imagino que no le gustará el hecho de que la otra chica de la isla, ¿no? Así, de la misma edad. Un físico parecido a ella y tal, pues esté diciéndole a mi novio, abrazándolo, besándolo, en fin. Quitamos el arroz, ponemos un poco más de palma, ¿no? Sí. Para los espetitos. Echale al arroz, Kiko, por favor. Ah, te va a creer que está en Marbella. Igual. Y el agüita, ¿le has echado al arroz? Mira, mira qué espeto, mira qué espeto. Madre mía, ¿estás mejor que aquí? Atención, inaudito, inaudito, Maite se ha quedado sin palabras y ha puesto sonrisa de cuando la actriz no gana el Goya. Hombre, evidentemente no creo que le guste, no creo que le haya gustado. Es que acaba aquí el corte, la verdad, era un vídeo bastante cortito. Que, bueno, al final es lo que os digo, ¿no? El tonteo no creo que le guste a Sofía Swaskun. Estamos viendo a un Kiko Jiménez que lo estaba pasando muy mal. Que simplemente recordarle, recordarle que es lo que echa de menos. Y hablar de su pareja era como que se puso a llorar, ¿no? Pero claro, ya sabéis los realities como son. Son muy sentidos. Te separas de tu pareja. De repente te ponen solo con una persona. Es verdad que ahora está Morlote, creo que se llamaba, ¿no? La amiga de Macaron con ellos. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Porque al final, si por parte de ella, que ella realmente, no sé si ella tiene chico o no. Pero sí que es verdad que independientemente de que tenga chico o no, está viendo un tonteo. O sea, no creo yo que le diga a mi novio a todo el mundo, ¿no? Seguramente si no le gustase o le atrajese un poco, no le diría a mi novio, ¿no? Me imagino, ¿eh? Yo creo que si se lo está diciendo es un poco porque le está gustando. O sea, fijaros al final que Kiko Jiménez físicamente le puede gustar, seguramente. Que además está siendo para él todo un caballero. Le está cogiendo toda la comida. Que qué más se puede pedir, ¿no? En fin, yo creo que puede haber algo. Y que puede ser un poco también la salvación de Kiko Jiménez. Recordar que lleva unas semanas malísimas. Llorando por Sofía que, bueno, entiendo que, oye, pero que no llevas tres meses en la isla, ¿no? Que yo puedo entender que cuando lleve un parque, pasa un tiempo, pues la echen mucho de menos. Pero que lleva en la isla, ¿cuánto? Dos semanas. O sea, muy poquito, ¿no? Yo creo que todavía, que lo entiendo, ¿eh? Que a lo mejor yo no estoy en la isla. Que yo lo estoy hablando sin saber. Que yo estoy hablando desde afuera. Que es verdad que no es lo mismo estar separado de una persona dos semanas. Y tener el móvil y recurrir a llamarla de vez en cuando. Y el no saber, ¿no? Como él bien decía en ese protocolo de abandono. Que no sé si está bien, si está mal. Si le está gustando mi concurso. Si le está pareciendo bien lo que estoy haciendo. Y al final esto es una situación bastante comprometida. Porque si Laura Matamoro se toma esas confianzas poco a poco. De darle un beso, darle un abrazo. De decirle a mi novio, ¿por qué no mañana ha pasado? Que estén más contentos. Pues bueno, se le vaya un poco más. Y quiere intentar algo más, ¿no? No lo sabemos. Bueno, veremos la reacción de él. En un principio, insisto, yo lo sigo a él. Creo que está muy, muy enamorado de Sofía Suez Kun. No creo que caiga esa breva. Pero oye, cosas más raras se han visto en reality. De que uno entra emparejado y sale con otra, ¿no? O con otro. O sea, que vamos a verlo porque está bastante interesante. Y bueno, espero que sea la pulsada a Morlote. Pues porque yo creo que al final ellos dos no se han estrenado en Supervivientes como tal. Lo que es con el resto de compañeros, con las pruebas y demás. Y creo que esto desluce. Sigue sin gustarme este rollo. Pero bueno, en fin. Lo iremos viendo, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!